Ay, pues me dio mucha risa, pues no sé, no te puedo decir nada, no, se me hizo muy chistoso, se me hizo muy gracioso, yo no soy team gomita para nada, pero pues me dimos risa. Pues no siento que se cuelgue, más bien pues yo creo que su humor o su manera de expresarse, me pareció chistoso, la verdad me reí mucho, allá ellos mano. Y expresa que opina de que a meses de haber finalizado el proyecto, algunos de sus ex compañeros sigan hablando de las peleas que tuvieron en el reality show. Es un tema que muchos deberían de superar en ese sentido. Sí, yo creo que ya pasó la casa de los famosos, estuvo épica, histórica, icónica, pero pues como que yo creo que ya hay que vivir el futuro y los proyectos que ya estamos viviendo, pero pues cada quien, ahora sí que cada quien. Pues yo pienso que en la casa, digo volviendo al tema, ¿no? Pues todo el mundo muestra la personalidad realmente que tiene porque no hay manera de esconderse ni de, ni de tener más cara, vaya. En otros temas la creadora de contenido responde si se molestó con Shanique Berman tras asegurar que pronto congelaría sus óvulos para ser madre en un futuro. No, pero sí los quiero congelar. Ya lo tienes pensado entonces. A ver, lo tengo pensado, más no ni planeado, ni empezado a planear, pero sí debería. Ya ni me acuerdo qué decía en la entrevista, pero solo vi que todo venía de arriba para patas para arriba, como yo lo conté. Pero sí los pienso congelar, me da flojera, porque uno tiene que dejar muchos hábitos, que si el traguito, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Entonces, yo creo que próximo año, ¿no? Ya que me aplique. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sur. Ay, me encanta. Pero ves lo que te digo, es como, ay, ya suelta en la casa, ¿no? Ya fue. Oye, ¿y si se necesita llevar una vida muy sana para congelar óvulos? No, o sea, llevas un proceso en el que te tienes que inyectar, te tienes, ¿no?, para poder generar, pero... Ay, Karime, no dura tanto, no te preocupes. Pasando diciembre, date enero, y con eso, o sea, te inyectas, y con el paso van viendo cuántos pueden sacar, dependiendo de tu periodo, ya te hacen la extracción y ya se quedan congelados. Ah, ok. No pasa nada, ya una vez que te lo saquen, pero eso sí, te inflan, te tienen que inflar, o algo pasa, porque te duermen. Entonces, creo que te inflan para poder hacer la extracción, y bueno, sales como si tuvieras cuatro meses de embarazo. Sí, vas sacando todo. Es padrísimo cuando uno vive con alguien. Porque el aire sale, ¿por dónde? ¿Quién sabe? Es como cuando te operan este de la péndice y eso, te inflan con aire para que puedan maniobrar más fácil. Y luego ese aire, pues, hay dos salidas, ¿no? Hay dos salidas.